No creía que estaba en lo cierto, no hay nada más lejos Lo divino de tu cuerpo, pero tú eres real Tu calor en mi resgató, así es como lo descubrí Pero no iba a ser caminado, me voy al cielo como si nace a ti Dame otra noche igual, toda lujuria, nada de amor Esta noche es mi mar, por el vicio que hay entre los dos Me arriesgaré, perdiendo tus curvas, que le van a la petición Es que tus labios tienen ese veneno, que a mí me causa tanta adicción Disfruta ahora ese deseo, que solo tú sabes causar Estoy vendido, soy todo tuyo, tan solo quiero más y más, más, más Dame otra noche igual, toda lujuria, nada de amor Esta noche es mi mar, se pone en misión, que hay entre los dos Esta noche igual, toda lujuria, nada de amor Esta noche igual, toda lujuria, nada de amor Dame vos la noche igual Esta noche no es el final Dame vos la noche igual Esta noche no es el final Que pone el video Que hay entre los dos